Una y otra vez, again and again. All right, baby. All right, baby. All right, baby. Hey, ¿qué pasa, boludo? Atalento. Atalento, boludo, ¿qué le pasa? ¿Tiene una batería cargada? Sí, no sé por qué anda lento. Bueno, vamos a hacer la versión lenta entonces, saber qué anda. Vamos a hacer la versión lenta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!